Buenas noches, compañeros, mil disculpas que no alargamos con la clase anterior, pero aquí estamos ya, aquí estamos ya, ya con todos los poderes para iniciar. Va a ser una clase bien entretenida, donde vamos a terminar el tema de lo que es el SEO, y arrancamos con email marketing. Para empezar, bueno, siempre hacemos un pequeño resumen de la clase anterior, y estuvimos viendo lo que son herramientas digitales, ¿verdad? Arrancamos ese tema con herramientas digitales, creo que vimos un poquito de Canva, si no me equivoco. Pero, este, vimos también lo que son las redes sociales, el tiempo de uso de las personas, como cuánto usan las redes sociales, el tipo de conexión que tienen, y las actividades en las redes, ¿verdad? Y vimos que lo primordial son las redes sociales. Por aquí tengo una pregunta, veamos. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas. Digamos. Buenas noches. Bienvenidos. Aquí teníamos, también vimos, porcentajes de lo que hace la gente, en interacción con la publicidad digital. Y vimos canales para vender, posicionamiento orgánico, que es Google, empezamos a ver el SEO, y hoy vamos a terminarlo. Bueno, el patrocinamiento, perdón, el posicionamiento patrocinado, es decir, pagado, que son estas plataformas las principales, redes sociales, plataformas de video, y marketing directo con WhatsApp. También hablamos sobre Google, que es el buscador más grande del mundo. Y plataformas de canales, hablamos un poquito de Twitch, ¿verdad? Y empezamos a ver el SEO. ¿Qué es el SEO? SEO significa Search Engine Optimization, es decir, optimización para los motores de búsqueda. Eso significa en español. ¿Ok? Y hay diferentes técnicas que se ocupan, que son las que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver hoy, vamos a terminar de ver este tema, que es, hay dos técnicas. La primera es un SEO avanzado, perdón, básico, y la segunda es un SEO avanzado. Que ya vamos a ver esto, ¿verdad? Finalidades del SEO. Bueno, el SEO nos ayuda a generar tráfico para sitios monetizados en base a contenido, que ya vamos a ver eso. Para comercio electrónico, para imágenes de marca, y para marketing directo, ¿verdad? Aquí si son de clientes potenciales, yo puedo ser SEO para esto también. Ahora bien, la primera generación de tráfico en sitios monetizados. Aquí podemos hablar nosotros de los blogs, de los blogs. Y hay básicamente dos tipos de blogs, ¿sí? Un tipo de blog diseñado como para ganar dinero. Y otro tipo de blog que está diseñado como para simplemente alguien que quiere hacerlo, le gusta y lo hace. No importando si gana o no gana dinero. Por ejemplo, vamos a ver algunos sitios para que tengamos una idea. Y aquí, planchas de cabello profesionales. Planchas de cabello profesionales. Bueno, aquí hay algo bien interesante. Aquí yo estoy buscando información relevante sobre esto. Entonces, veamos qué nos arroja Google. Y vemos aquí algo, ¿ve? Este es el link que ocupé en la clase pasada. Y esto que vemos acá, estas imágenes, esto de acá es parte del SEO. Yo, en mi sitio web, puedo colocar un plugin que se llama Just, que ya lo vamos a ver, donde yo coloco todo esto. Es decir, para que cuando alguien googlee, aparezca esto. Y esto dice, ok, mejores planchas de pelo. ¿Cuál es la mejor plancha de pelo de peluquería? Seguro que en el momento de realizar un pinchado te puedes notarla. En comparativas mejores, que planchas de pelo. Y aquí, interesante, ¿verdad? Ok. Entonces, vengo yo. Y examino. Esta está en la tercera posición. Y esto nada más, solo a través de SEO. ¿Sí? Aquí no ha pagado absolutamente nada la persona, el dueño de la página. No ha pagado absolutamente nada de publicidad. Sino que simplemente a través de técnicas de SEO, ha logrado posicionar su página entre las primeras. ¿Sí? Está uno, dos, en la tercera. No es un mal ranking. Es bastante bueno. Ahora bien, hay una herramienta que se puede utilizar para medir la autoridad que tiene una página. Acordémonos que nosotros nos vamos a enfrentar contra páginas que tienen autoridad y tienen antigüedad. ¿Sí? Por ejemplo, Facebook tiene mucha autoridad. ¿Ok? Tiene mucha autoridad Facebook. Y, este, yo puedo medir eso a través de este plugin. Miren, se lo voy a mostrar. Esto es un plugin que se instala aquí en Chrome. Aquí lo puedo instalar. Y eso le va a medir, le va a medir varias cosas. Por ejemplo, aquí trae lo que mide. Mide el ranking de la página. ¿Sí? Mide los rankings. Mide la autoridad de la página. Mide los backlinks de la página, que ya vamos a ver qué es eso. Las palabras claves de la página también lo mide. Esta herramienta tiene su versión gratis. La versión gratis tiene bastantes cosas bien interesantes y muy buenas. Claro, si usted paga, le van a dar mucha más información, ¿verdad? Pero, así la versión gratis que usted le instale, suficiente con eso, ¿verdad? Ahí le va a medir muchas cosas. Aquí, de repente, me pueden medir qué tanta autoridad tienen estas páginas. ¿Ok? Y qué tanto backlinks tienen esas páginas. Que ya vamos a ver qué es eso. Entonces, vengo yo y me voy acá. Porque lo que yo ando buscando es información. Aquí está. Miren, este es un blog. Es decir, una página web especializada en un tema en específico. Este tema es las planchas de pelo. Perfecto, Rosalí. Ya vamos a pasar lista. No hemos pasado lista todavía. Ya en unos dos minutos pasamos. Este, entonces, aquí yo puedo ver los tipos de planchas de pelo. Ok. Los tipos de planchas de pelo. ¿Qué hay? Mira, esta vez tengo un cuadro comparativo. Que si yo le doy clic acá, me va a lanzar a Amazon. Y si yo compro una plancha de pelo en Amazon, le van a dar, por lo menos si yo me pongo de parte de esta página, le doy clic, le van a dar a esta página una comisión por la venta de la plancha. Mira toda la información que hay. ¿Ve? Los pros y contras. Interesante. Ok, ¿Ve? Y ofertas en Amazon. Son, pero, me dan información. Dice, y puede calentarse solo en 30 segundos. Es decir, en 30 segundos, calienta esa página. Esa página, esa plancha. Ok. Mire, esta vez no se recalienta. Vamos a ver cuál es. Ah, la misma. El Max Tyler no se recalienta. Y así podemos ver toda la información que tiene. De las planchas. De las planchas de pelo. Mira esta, ¿Ve? ¿Qué ventajas tienen esas planchas de pelo profesionales? Y ahí están las ventajas. Fuentes de información, mejores tipos de plancha, bla, bla, bla. Y este es el footer, ¿Verdad? En la parte de abajo, el footer. Donde hay otros links, ¿Sí? Que me tira otro. Por ejemplo, esta. Opinión de la Babyliss. Un pronanotitanium. Opinión de la Remington Keratin Therapy. Y así van, ¿Verdad? Entonces, este es un sitio especializado en planchas de pelo. De repente, yo puedo buscar un blog de viajes. Por decir algo. Y podría irme, por ejemplo, a un blog que se llama... Wendy's Guide. ¿Verdad? Este blog es especializado en viajes, especialmente para Nueva York. Quiere ir a Nueva York a pasear. Aquí le da bastantes tips. ¿Qué es lo que puede hacer? Cosas que puede hacer. ¿A dónde ir a comprar? ¿Dónde los alojamientos? Etcétera. Consejo, shopping, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vengo. ¿Qué esperar a Nueva York? The basics. Lo básico. Ok. Mírenme. ¿Cuándo subir a la Empire State? O sea, que no siempre se puede subir. ¿Sí? Esto está interesante, ¿Verdad? Yo quisiera ir a subir a la Empire State. Pero según este blog, según esto que me está diciendo acá, no siempre se puede. Consejo para visitar el Estato de la Libertad. Ay, eso sí me interesa. Si yo voy a Nueva York, quiero ir a visitar el Estato de la Libertad. Es uno de los lugares que quiero ir a ver. ¿Sí? Quiero subirme arriba en la cúspide, ¿Verdad? Entonces, aquí me dan consejos. Eso está interesante. Sí, ahora en Nueva York. De repente, motivos para viajar a Nueva York 2022. Documentos para viajar a Nueva York. Requisitos que necesitas. Eso está interesante. De repente, alquiler de bicicletas en el Central Park. Le voy a dar acá. Y lo más seguro es que me tire a otro link de otra página. Donde me van a hacer reservar una bicicleta o pagar. Aquí, ¿Ven? Aquí la bicicleta es online en esta web. Voy acá. Voy a abrir acá. Y me va a tirar otra página. GetYourGuys. GetYourGuys.es. Y aquí, perfectamente, puedo reservar. Vale $36 dólares. No sé si es la hora o el día, ¿Verdad? Y puedo reservar mi bicicleta por el Central Park. ¿Y qué va a pasar acá? Ah, cuatro horas, ve. Cuatro horas. ¿Qué va a pasar acá? Cuando yo haga la compra. Pues a Wendy. A Wendy Sky le van a dar una comisión. Así de sencillo. O de repente me voy a alojamientos. Y en alojamiento, lo más seguro es que me mande a booking.com. Por decir algo. Alojamiento en Manhattan, hoteles en Manhattan. Entre los mejores hoteles de Nueva York, encuentro el roommate. Vamos a ver acá. Ver este. Ver este. El mejor hotel de Nueva York. Veamos. Perfecto, Salvador. Bienvenido. Ok. Mira, eh. Ver hotel. En booking.com. Le doy acá y me va a lanzar a booking.com. O sea, hace un blog del hotel. Y de una sola vez me da el link para que yo pueda reservar. Y aquí, si yo hago la reserva de ese hotel. A Wendy le van a dar una comisión. Entonces, gana plata de varios lados. Pero también hay blogs. Que no necesariamente. Pues estén generando dinero. Porque la persona no le interesa. Por ejemplo, vamos a ver uno. Que lo encontré hace mucho tiempo atrás. Este de acá. Que es de una abogada. Que vive en España. Y simplemente. Le gusta publicar lo que hace. Así de sencillo. Entonces viene. Y creó su blog. Que le puso entre togas y chupetas. Y aquí están las categorías. De este lado. Donde están agrupadas todas. Los temas. O todos los blogs. O todos los. Las entradas. O todas las. Que se yo. No sé. Los artículos. Mira. Y aquí no está vendiendo nada. Absolutamente nada. Tú lo está contando. Te quiero bestial. Dice. Imagino que el hijo. Ahí está. A ver. Está hablando del niño. Aquí está. Creo que es el mismo que es el más chiquito. Feliz cumpleaños, Saúl. Es como una especie de diario que lleva la señora. ¿Ven? Como zorra, dice. Quizás estaba desquitando de alguien. A saber. No sé. Con los brazos abiertos, dice. Y ahí sigue, ¿verdad? Los temas. Pero bueno. Beautiful boy. Imagino que es el hijo. Cabal. Y está hablando del niño. Etcétera. Y aquí sí no venden nada. No venden nada. No hay nada para vender. Simplemente le gusta hacer eso. Por lo menos por el momento. No he descubierto si venden o no venden. Y veamos. Ok. Bueno. Este. Esto es en cuestión de blogs. ¿Verdad? Ahora bien. ¿Cómo se hace un SEO? Pero antes de hacerlo. No hemos pasado lista, ¿verdad? Creo que no. Vamos a pasar lista rapidito. Y continuamos con el tema del SEO. Y arrancamos con email marketing. Y también. Vamos a pasar. ¡Alante! ¡Hasta! Miércoles 23 es ahora, ¿verdad? Vamos a ver, Ana Graciela Ana No está Ana Ana María Buenas noches, Lick, presente Brian Buenas noches, presente Perfecto, Carlos Buenas noches, licenciado, presente Claudia ¿No está Claudia? Claudia Dick No está Ok, Cristina Margarita Buenas noches, presente Buenas noches, Daniel Edgardo Buenas noches, Lick, presente Excelente David, Emanuel Presente, Lick Perfecto Delmi Patricia Buenas noches, presente Buenas noches Edwin José Josué, perdón Edwin Josué Presente, Lick Buenas noches Buenas noches Eric Eric Yzaías Eric Eric No está Fátima Juliana Presente Fátima Leticia Presente Ok, Flora Esmeralda Buenas noches, presente Buenas noches Guadalupe Rosalí Presente Bien Jennifer Del Milagro Presente Muy bien José Luis Benavides José Luis No está Carla Lisset Carla Lisset Presente Buenas noches Buenas noches Carla Leticia Denise Presente Ok Mónica Alejandra Presente Buenas noches Buenas noches Rebeca Elena Presente Ok Perfecto Rosa María Buenas noches Presente Buenas noches Salvador Eduardo Buenas noches Presente Buenas noches Wendy Michelle Buenas noches Licenciado Presente Buenas noches Y Yansi Merari Buenas noches Presente Buenas noches Excelente Bueno, seguimos Entonces Ya estamos listas Hoy vamos a seguir Por aquí me dijeron No dijo mi nombre Dice David Leone Vamos a revisar Erick Isaias Me dijo Presente Por acá Veamos Erick Isaias Ahí está Ya lo apunto Ahí está apuntado Erick Y ¿Quién me dijo? David Emanuel Sí Ya lo había apuntado Perfecto Ah no David Leone Era la cosa Quiero ver David Leone Sí Ya está apuntado También Bueno Excelente Sigamos entonces Con el tema El tema Vamos aquí Del SEO Bueno Estoy bien Enredado Vámonos aquí A la pizarra Y vamos a explicar Lo que es el SEO Fácil Este es el básico ¿Verdad? Lo menos que se puede hacer Lo que se tiene que hacer Y todo empieza Con el sitio web Sitio web Llámese Pues como tal Sitio web O llámese Blog O llámese Landing page Venimos nosotros Tenemos el sitio acá El sitio se compone De tres partes Se compone Del header O encabezado Se compone Del body Y se compone Del footer Ok Estas tres cosas Ahora bien Por lo general Casi todos los sitios web Aquí en el header Tienen un banner O un slide ¿Verdad? Por lo general Inmensa mayoría En acá Slide O banner O a veces ponen un video también Pero video es menos común Un slide O banner Ok Lo primero Acordémonos Que lo primero Que tenemos que hacer Es elegir nuestras Palabras claves Y eso es lo primerito A ver acá Palabras claves Palabras Claves Eso es lo primero Que tenemos que hacer Palabras claves ¿Cuáles son mis Palabras claves? Elegir esas Palabras claves Acordémonos Lo que vimos en la clase De ayer De la long tail ¿Verdad? Me interesan Me interesan Me interesan aquellas palabras claves Dependiendo Bueno Mi objetivo Si mi objetivo Solamente es tráfico O mi objetivo es vender Depende del objetivo Ok Así van a ser Las palabras claves Que yo voy a Andar Buscando O yo voy a querer Si mi objetivo Es simplemente Poner información Bueno Entonces Ese tipo de palabras claves Voy a buscar Como por ejemplo El cómo El por qué El cuándo El dónde Que son palabras claves Que me indican Información ¿Sí? Entonces supongamos que este Este es un bloc de viajes Es un bloc de viajes Tiene que tener palabras claves Relacionadas A hoteles ¿Verdad? Relacionadas a Pasajes aéreos O pasajes Aéreos Transporte Como por ejemplo Autobuses Uberes Taxis Metros Etcétera ¿Verdad? Alimentación ¿Qué otra? Itinerario ¿Verdad? ¿Qué otra cosa Podría ir ahí Compañeros? Oferta ¿Verdad? Precios Etcétera Lo que Todo relacionado A mí A mí Sitio ¿Verdad? Se va a escuchar Bien redundante Pero incluso Hasta la palabra Viajes Ajá Ah, viajes Sí Por ahí pusieron Hospedajes Tienes razón Viajes Hospedajes Sí, porque de repente Para un mochilero Por decir algo O para alguien Que no tenga mucho presupuesto Un hotel puede ser muy caro Pero un hospedaje Pues Un poquito más barato ¿Verdad? Varias opciones Etcétera Eh Ahora bien De acuerdo a estas palabras claves ¿Verdad? Yo me voy a basar Todo mi sitio web En estas palabras claves ¿Sí? Todo Empezando por el header Es decir El slide Porque se da Se da De que de repente Vienen Y colocan Un nombre De un archivo Eh Del imagen Por decir algo Eh Uno punto PNG O dos punto JPG Así se llama el archivo Ese es un grave error Acordémonos que Google De arriba Hacia abajo Y lee los nombres De los archivos también Entonces Primer regla Del SEO Es El nombre del archivo Que tiene con Que tiene que concordar Con mis palabras claves ¿Sí? Eso es sumamente importante Y dentro del nombre del archivo Hay otro nombre Que se le conoce Si no me equivoco Es este Nombre metal Algo así Tiene otro nombre Pero se me ha ido Se me ha escapado Como es que se llama Pero es como un nombre alternativo Que eso solo Google lo lee ¿Sí? Que ya vamos a entrar a un sitio web Y ya vamos a ver todo eso Que eso solo Google lee Este nombre alternativo Es una Que se le llama Como etiqueta Etiqueta Ajá Hola, hola Hola, hola Es como El nickname Como el nickname Acabal Como el nick Exacto Como el nickname Algo así Este Entonces tiene que tener Obviamente Mi Palabra clave ¿Verdad? Palabra Clave Punto PNG Por decir algo Así tiene que tener Los nombres de los archivos De En los sliders En los banners Y todo eso Porque como Google lee De arriba hacia abajo Entonces El primero eso Segundo Algo Súper importante El orden De los títulos El orden de los títulos Títulos ¿Qué tipo de orden me refiero? A las etiquetas H1 H2 H3 Y creo que está Hasta como a las 6 Si no me equivoco ¿Qué es esto de H1 H2 H3 Hasta las 6? Son los tamaños de letra De acorde Al título Es decir El título principal Es el H1 ¿Sí? El título secundario Es el H2 Un subtítulo Puede tener un H3 Es decir Mientras más grande Mientras sea más grande Mientras sea más grande O mientras sea por ejemplo Más el H1 H2 Son más grandes Y mientras va bajando Son más pequeños Entonces Yo me he encontrado Sitios web Que de repente Vino el programador Y dijo Ah aquí se ve bonito Un H2 Y le coloca H2 Acá En el header Título principal Ese es un grave error De SEO ¿Por qué? Va a venir Google Y de repente va a leer Y va a encontrar incoherencia Y aquí va a haber un problema Por no tener la coherencia Que tiene que ver El H1 H2 H3 H1 solo puede existir Uno nada más Uno En la página No más Solo uno Porque es el principal Si tenemos Dentro del sitio web Subpáginas Ok En cada subpáginas Puede existir un H1 Pero solamente Una vez Nada más Ok Porque es el título principal Porque si ya me he encontrado Páginas Que por cierto En la clase anterior Estuvimos revisando una página Y cabal en el header Había un H2 Ahí lo corregimos ¿Verdad? Pero No tenía que ser así Entonces Porque de repente Viene alguien Que bonito se ve Le pone un H3 O por aquí Un H1 Y por aquí Un H2 ¿Verdad? Y no hay coherencia Entonces Google Al no haber coherencia Hay problema ya Con la información Y lo otro Que tengo que colocar acá Sí o sí Son obviamente Mis palabras claves Mis palabras claves Es decir Que dentro del body Tanto Bueno Tanto en todos lados En el slide En los títulos En el body En el footer Tienen que haber Estas palabras claves Tienen que existir Las palabras claves Ok ¿Por qué? Porque Google lee Entonces Si hay palabras claves Ok Perfecto Las toma Y rapidito Me va a colocar En los primeros lugares Sí Obviamente Tiene que haber Una información de calidad Claro que tiene que haber Información de calidad Si no hay información de calidad Pues Como puede que sí Como puede que no ¿Verdad? También Google Puede leerla Puede detectar La intención Ojo con eso Porque puede detectar La intención Porque si solamente Viene y comienza a llenar De palabras claves Pero la información No es muy buena Entonces Google Va a detectar Que usted le está Queriendo hacer trampa Y mucho cuidado Con eso Porque entonces Lo podría lanzar A lo que nosotros Le llamamos La trampa de arena De Google ¿Qué es eso? La trampa de arena De Google Bueno Resulta que Google El buscador Ocupa bots Y son los bots Son los que están Leyendo todo esto Los bots Los robots ¿Verdad? Y si no ve coherencia O ve que le falta Información O información incompleta Simplemente Lo lanza Al final De la fila De una fila Interminable De sitios web Que tiene por leer ¿Sí? Acordémonos que A cada minuto Están saliendo Sitios web Nuevos A nivel mundial Entonces Es una fila Terriblemente larga ¿Ok? Y una cosa Google Vuelve a releer Los sitios Cada cierto tiempo Cada cuánto tiempo No se sabe Pero si lo vuelve A releer Para actualizar La información Entonces Los bots Están ahí Leyendo 24-7 ¿Verdad? Sitios Y si de repente Ve algo incoherente Ve un error O ve Información inconclusa O algo Simplemente Lo lanza La trampa de arena ¿Qué es eso? Al final de la fila De una fila Inmensa Y para sacarlo De ahí Va a tener que esperar Un montón Entonces Cuidado con eso Otra cosa Muy importante Son los links ¿Sí? Que ahí entran Los famosos Backlinks Que vamos a hablar De eso Son los links ¿Sí? Que mi página Tiene que linkear Tiene que linkear A dos cosas Tiene que linkear A Otros lugares De mi página Puede ser Este Otros artículos Etcétera Y tiene que linkear A Fuera de mi página ¿Ok? Entonces Estas cuatro condiciones Hacen lo que es Un SEO Básico ¿Sí? SEO Básico Y vamos a ver Ahorita Eh Ya decidí Un sitio web Y lo vamos a examinar ¿Ok? Vamos a examinar El sitio Solo déjenme cerrar Las ventanas Que tengo un montón De ventanas abiertas Y Ok 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 Vamos a examinar este sitio que fue el sitio que examinamos en la clase anterior que dicho sea de paso tiene varios errores que detectamos y que le vamos a jalar las orejas al programador que hizo esto no lo tenía que haber hecho pero bueno Vamos a esperar Ok Este este es un bueno le voy a mostrar el sitio y este sitio se hizo en base a un programa o una aplicación que se llama Wordpress La mayoría de sitios se hacen con Wordpress la inmensa mayoría ¿Qué es Wordpress? Wordpress es un editor de sitios web es el mejor editor del mundo hasta el momento y el que más se utiliza Bueno el mejor no sé si será el mejor ¿verdad? pero sí es el que más se utiliza ¿Ok? Para hacer sitios web se pueden hacer de un montón de maneras se pueden hacer a través de lenguajes de programación como HTML CSS3 PHP Python Black End Front End todo eso ¿Ok? Se puede hacer o con editores de texto o editores de sitio web que hay un montón de editores no solo está este pero este es el más usado en el mundo significa que hay más recursos para este editor que para otros y este es el sitio web que vamos a examinar ¿Sí? Está tardando un poco en cargar porque como estamos usando Zoom y Zoom y Zoom este jala muchos recursos entonces se hace un poco lenta la máquina pero por lo general tarda un poquito más rápido en cargar así que este es el sitio web que vamos a examinar por dentro para ver cómo está para ver ciertas cosas por ejemplo vamos a ver el header es este vamos a ver las imágenes el nombre que tiene por este de derecho ¿Dónde lo veo? Aquí ven en guardar como ahí está se llama anthonysupercline.jpg está bien porque es el nombre del sitio muy bien me parece vamos a ver este otro este otro se llama portada productos limpieza aquí es un error o sea el nombre no está mal digamos que está dentro de lo que cabe el problema es que el sitio está es en inglés significa que eso tendría que estar en inglés ¿Sí? eso es un error vamos a ver acá si fuera el sitio en español creo que no había tanto problema pero como es en inglés si lo hay eso es un error desinfecció este es otro error ¿verdad? quisieron poner desinfección y con acento entonces si es en inglés tiene que ser desinfection entonces otro error vamos a ver acá aquí nos vamos a meter dentro de cómo se hizo la página que la página se hizo en ¿cómo se llama? tiene un tema base pero se hizo bajo un constructor de bloques el constructor de bloques que se utilizó fue Elementor también uno de los constructores de bloques uno de los constructores de bloques más famosos del mundo y más utilizado ok ¿dónde está? vemos vamos vamos con Elementor bueno mientras cargue Elementor veamos acá veamos esta imagen veamos esta imagen dice Residential Cleaning veamos qué es lo que dice la imagen descarga error ¿verdad? vamos a ver otra desinfectar casa más o menos no está tan mal lo único que como les dije bueno primero habría que quitarle este montón de números y segundo como el sitio es en inglés aquí tendría que decirlo en inglés home disinfection o house disinfection sí vamos a ver este renovation cleaning ahí está este sí este sí podría ser renovation cleaning quizás quitar este uno pero este no está tan mal vamos a ver acá move in cleaning no está tan mal tampoco move in cleaning ok porque move in es como mudanza ¿verdad? mudanza que uno que uno es el cliente y se va a mudar adentro de una casa ¿verdad? eso significa move in y cleaning obviamente limpieza este no está mal no está mal este este archivo aunque podríamos mejorarlo todavía porque ya no hay más veamos pues si vamos nos vamos adentro del elemento para ver ciertos detalles tarde en cargar porque como les comenté pues estamos en zoom y eso jala bastante recursos vamos que pasó Ya no cargó Ahí está, ya cargó Ok Aquí podemos ver, por ejemplo, tipo letra Lo metemos acá Aquí estaba el error Que en la clase anterior lo detectamos Aquí tenía un H2 Y no puede ser un H2, tiene que ser un H1 Ok Un H1 Y vamos a ver acá Aquí es ¿Qué tipo de letra es? Tipo de letra párrafo Vamos a ver Vamos a bajar un poquito más Vamos aquí Este es un H2 Un H2 Vamos a ver este También es un H2 Digamos que no está tan mal eso Vamos a ver acá H2 Muy bien Y H2 También No estamos más o menos mal Esto de aquí es H2 también Aquí quizás yo habría que cambiar Hay demasiados H2 Y en algunos casos Tendríamos que poner mejor un H3 Ok Solo para ir examinando Más o menos como es que va Hay que salir Ok Vaya Aquí Me tiró dentro del Home De Wordpress De Wordpress Y aquí es donde funciona este plugin Se llama Just SEO Que es donde yo puedo Colocar Este Por ejemplo esto Esto es lo que va a aparecer Si alguien googlea Aquí dice Por eso lo dice Aquí Yo coloco la información Y aquí me lo presento Igual como habíamos visto En las planchas para el pelo Por ejemplo esta Esto de acá Para hacer esto Ocuparon justamente Ese plugin Este de acá Estamos viendo Aquí yo meto la información Etcétera Aquí puedo meter Pero yo La imagen Si me equivoco Vamos No, no tiene imagen acá Pues solamente por otro lado Aquí mismo Ok Entonces Básicamente eso es El SEO O el SEO Básico Esto es el SEO Básico Y ahora vamos a ver El SEO avanzado Vamos a ver Dice Acaba de venir la luz Ah, no hay ningún problema Ah, no hay ningún problema Su nombre Disculpe, solo veo Aquí dice AG ¿Quién me escribe? Ana García Ya lo vi Ok, no hay problema Ana Ahorita la apuntamos En la lista de asistencia Y vamos Y vamos Directamente A A la pizarra Para ver el SEO Avanzado Ya vimos el SEO básico Y vamos al avanzado Ok Entonces Lo que acabamos de ver Acabamos de examinar Un sitio web Con eso Inclusive aquí en el footer Tiene que haber links Que ya vamos a ver en eso Vamos a ver Alguna pregunta aquí Antes de pasar al SEO avanzado Yo tengo una pregunta Dele En el caso de Elementor Es parte del puñe Que nos diga primero El WordPress O esa parte Esa parte Esa parte Elementor Si está en la parte Y siempre es un puñe O es una página web No Es un plugin Es un plugin Ahora bien En relación a WordPress WordPress Trabaja en base Primero a temas O Teams O como le queremos llamar Plantías Si lo queremos llamar así Plantías Usted puede hacer un tema En base a plantías ¿Sí? De repente usted pone Instala una plantilla En WordPress Y usted trabaja Encima de esa plantilla Por ejemplo Le voy a mostrar Un sitio web Que elaboramos Solamente en base a plantillas Vamos a ver ¿Dónde está? Vamos a verlo Esta fue una plantilla No ocupamos elementos No me quiere cargar Este es el navegador En el sitio web Ahí está Hoy sí Este sitio Nosotros no elaboramos A pura plantilla Nada más La plantilla Tiene sus opciones Y todo Pero también Se pueden elaborar Combinando las dos cosas Parte de plantilla Y parte del elemento Una plantilla base Sobre la cual se instala Elementor Y en eso En esa plantilla Cuando se instala Elementor Que es un plugin Un plugin Son pequeños programas ¿Verdad? Pequeños programas Para poder hacer Funcionarse Estas cosas Por ejemplo Los Entonces Es un elemento ¿Sí? Y esta cosa de aquí Es un plugin Esta cosita de aquí Que ven acá También es un plugin ¿Ok? Esto de aquí El whatsapp También es un plugin Entonces Esta fue base Platilla Esta Y esta otra Es la Como yo cargo Con Este fue En base a elementos ¿Sí? Este fue Puro elemento Este de acá 100% Elemento Y aquí hay un video No sé si se logra ver Un video de fondo Y aquí tiene el efecto De que va zoom in ¿Verdad? O zoom out No sé cómo sería Que va moviéndose La imagen En hacia afuera y hacia adentro Bueno Este fue Puro elemento Con un team Base Pero no sé si Quedó contestada La pregunta Sí Muchas gracias Excelente Excelente Y en base a eso También nosotros Hacemos la landing page Es decir Las páginas de aterrizaje Por ejemplo Esta tiene su propia Página de aterrizaje Vamos 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 a la página De aterrizaje Esta Esta es la página De aterrizaje Es una sola ¿Verdad? Por eso se le llama Landing Porque es una sola hoja Y el propósito De esto Es que la gente Nos llene los datos Acá Bueno Vamos terminando El tema Y tenemos que arrancar Con email marketing Ya puedo borrar esto ¿Verdad? Bueno De todos modos Les queda ahí en el video Así que no hay problema Vamos a borrar Ahora bien Teniendo ya Nuestro Eh Sitio web Ya optimizado Y todo Con SEO Y con el Blogin Just SEO Venimos nosotros Ya aplicando Técnicas de SEO Avanzado Y para empezar Lo que tenemos que hacer Es Abrir En otras plataformas Especialmente redes sociales Y redirigir el tráfico De mi sitio web A las redes sociales Y de las redes sociales A mi sitio web ¿Sí? Mientras más redes sociales Tenga Mucho que mejor ¿Por qué razón? Porque las redes sociales Tienen mucha autoridad En Facebook En Google Por ejemplo ¿A quién le ha pasado Que usted anda buscando algo Usted googlea algo Y lo primero que le aparece Es la red social De ese lugar O esa empresa O ese almacén Y lo raro Es que Ellos sí tienen página web Pero no le aparece En primer lugar La página web ¿Por qué razón? Porque las redes sociales Tienen mucha autoridad Tienen mucho peso Para Google ¿Sí? Eso es muy común ¿Qué significa? Que hay que trabajar Un poquito más El SEO Para que aparezca Primero la página web Levante que las redes sociales ¿Sí? Por lo general Ese tipo de páginas Que aparece Primero redes sociales Que página web Es porque no tiene Un SEO Bien establecido ¿Ok? Entonces Por eso es importante Mientras más redes sociales Tenga mucho que mejor Y hacer esto ¿Verdad? Por eso es que En el footer Ponemos Visítenos en Y las colocamos En las redes sociales Ponga todas las redes sociales Que pueda Para que Eso ayude A que su página Esté en los primeros lugares En Google Y dentro De las redes sociales Linkeelo A Tu sitio web Y la otra técnica De SEO avanzada Esto es más Sencillo de explicar Y entender Pero más difícil De hacer Es que otros sitios Hablen De mi sitio web ¿Sí? Que otros sitios Hablen de mi sitio web Que no sean míos Y especialmente Que tengan mucha autoridad Por esa razón Los influencers Los youtubers Y toda esa gente Le gusta hacer Colaboraciones ¿Se han fijado? Que de repente Un youtuber Tiene su canal Y todo Sus redes Y todo Y de repente Aparecen otro Lo hacen Específicamente Por esto Exactamente Por esto Por un SEO avanzado Por esa razón En que usted De repente Cuando está Viendo YouTube O lugares O plataformas Así de repente Le aparece Recomendación ¡Pum! ¿Verdad? El video De tal influencer Obviamente Tiene que ver mucho Su perfil ¿Verdad? Porque no le va a parecer Algo que usted No haya buscado No haya googleado Sino que algo Que más o menos Si le asemeja Su perfil Se lo van a recomendar En YouTube Por decir algo Entonces Los influencers Son especialistas En esto En hacer Y esto se le conoce Como backlinks ¿Sí? Back links Es decir Links de regreso Que eso sería Básicamente La técnica De SEO avanzado ¿Sí? De repente Y aquí yo puedo Perfectamente Poner un blog Y lanzarlo También para acá A mi A mi contenido Que me publicaron En este otro sitio Entonces están Yendo los links De un lado Para otro ¿Ok? Por eso es muy importante Y por eso se aconseja Que un sitio web Siempre tenga un blog ¿Por qué razón? Porque acordémonos Que Google Siempre Ve información Contenido Y tiene que ser Contenido de calidad Por eso se aconseja Que en todo sitio web Aunque sea Aunque no sea Probablemente dicho Un blog Sino que sea para vender Siempre contenga Un apartado de blog Siempre Por el SEO ¿Sí? Por el SEO Por todo esto Que estamos viendo Porque Google Le fascina La información Mientras más información Tenga Google está contentísimo Le fascina Le encanta Está saltando De felicidad Otra cosa Muy importante No sé si hablé Sobre Creo que sí Sobre la trampa De arena De Google Que no hay que hacer trampa Creo que sí Lo dije hace un ratito Este ¿Alguna pregunta Antes de pasar Al otro tema? Hola, hola Si no hay Ninguna otra pregunta Pues Empezamos Con el otro tema Empecemos Empecemos Bueno, perfecto Entonces Básicamente Ya para ir cerrando Este tema La finalidad del SEO Es esto Para generar tráfico Para generar comercio electrónico Para imágenes de marca Inclusive para marketing directo ¿Verdad? Para vender directamente Adquisición de clientes potenciales Etcétera Vimos Vimos algunas páginas Bueno, no vimos una de comercio electrónico Pero por ahí Dentro de las páginas Dentro de lo que buscamos en Google Apareció Amazon Y Amazon no estaba pagando publicidad Vamos a ver si está aquí Pero a ver Vamos a cerrar la pestaña Veamos Acá Aquí está Amazon Y Amazon no está pagando publicidad Esto es puro SEO Sí Puro SEO Gratis La desventaja de esto Es que Sí da resultado Pero a largo plazo Eso sería la desventaja Sí Cosa que tiene Ventaja El marketing digital Sí El marketing digital Es a Un corto plazo Es decir Ya se ven los resultados En cambio en SEO Vamos pasito por pasito ¿Ok? Bueno Vamos a entrar Al tema de E-mail marketing Y el día de mañana Pues terminamos este tema De e-mail marketing Y vemos también El otro sobre métricas El tema de métricas No es tan largo Así que Lo vamos a ver En forma rápida ¿Verdad? Que es el e-mail marketing Es básicamente Una herramienta Que se ocupa Para enviar correos masivos ¿Verdad? Y con la idea De poder Realizar una venta Eso es un e-mail marketing ¿A quiénes de ustedes Les caen Correos de publicidad? A mí me caen bastantes Igual Se van directamente A la A la basura Ajá Al ¿Cómo se llama? A la spam Ajá Correcto La fusión de spam Se va La mayoría Ok La mayoría se va a spam Ojo con eso Y el e-mail marketing Llegó un momento En que Llegó Digámoslo así A cansar A las personas Yo creo que todavía Está en esa etapa Pero Hay mucha gente Que está reaccionando De manera positiva Y está ocupando Esta herramienta Para realmente Generar ventas Porque Muchas veces Muchos empresarios Dicen Empecemos una campaña De e-mail marketing Y lancemos Toda la publicidad Posible Y eso puede ser Un grave error Un grave error Porque entonces Pasa lo que me acaban De comentar Que todo vale spam Yo no quiero eso ¿De dónde saqué eso? No hay como Deshacerme de eso Bueno entonces Esa no es la idea No es la idea Atosigar A la gente La idea es que Cuando reciba Un correo De mi parte La gente diga Ey Qué bonito Lo estaba esperando Al fin Me gusta Quiero ver lo que dicen Esa es la idea Del e-mail marketing Sí Pero lamentablemente Se ocupa Mucho 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 Se ocupa muy mal Sí El e-mail marketing Digámoslo así Puede funcionar O ayuda a funcionar De dos maneras El e-mail marketing Puro y directo O un e-mail marketing Como una campaña De retargeting O sea De las dos maneras Puede funcionar ¿A qué me refiero? Como una campaña De retargeting Una campaña de retargeting Me refiero A que De repente Nos vieron en Google Le dieron click Llenaron el formulario Y no se cerró la venta O De repente Entraron Al sitio web Al Al e-commerce Empezaron a A ¿Cómo se llama? A llenar A llenar El carrito Llenaron toda la información Pero no hicieron la compra Es decir Un carrito abandonado Ahí se puede captar Esa información Y empezar a hacer Un retargeting O de repente En Facebook También La gente que nos contactó ¿Verdad? Lo agarramos Una base de datos De la landing Y automáticamente Hacemos Un Correos Sistematizados Si ya tenemos Que tener ya Previamente Hechos los correos Y sistematizarlos Y eso es lo que Vamos a ver Quiero ver El día de mañana ¿Cómo es que funciona Eso? De los correos Sistematizados Entonces Básicamente El otro Email marketing Es básicamente En sí Puro email marketing Es decir La venta Tal como Como nosotros Lo queremos De repente Tenemos una base de datos Que salió De algún lado O simplemente Compramos base de datos O también Hay empresas Que manejan Base de datos Entonces decimos Mira Vamos a lanzar Esto a la base de datos A ver que resulta Y en donde se producen Los abusos De repente dicen No Es que mire Si tiene que mandar Tantos correos Y de tantos correos Tantos le van a responder Está bien Pero lo Principal Es que De esos correos Yo tengo que manejar Cierta información Es importante Manejar lo que es La confianza Porque lo primero Que tengo que despertar En mi cliente Es confianza ¿Para qué? Para que La campaña De email marketing Sea 100% Efectiva Si no Va a ser Una pérdida de tiempo Y lo que va a suceder Es que los servidores Van a detectar Que está mandando Un montón de correos Electrónicos Y los van a bloquear Eso va a pasar O de un solo Lo van a mandar A la carpeta de spam Antes de que usted Antes que el usuario Lo mande Entonces Se corren esos riesgos ¿Para qué? Por eso hay que saber Utilizar Estratégicamente Eso Así que ¿Alguna pregunta? Mañana terminamos De ver ese tema Si no hay preguntas Pues Llegamos hasta acá ¿Verdad? No, Lick Todo Todo bien Todo bien Todo claro Como el horchata ¿Verdad? Como el chocolate Como el chocolate Llego el chocolate Vaya ¿Qué significaba SEO? Significaba Search Engine Optimization Es decir Optimización Para los motores De búsqueda Eso es lo que significa SEO ¿Alguna otra pregunta? Si no pues Llegamos Hasta aquí Ok Bueno Damas y caballeros Ah Dígame No, no, no Quedó claro Ah, perfecto Entonces Bueno Llegamos hasta acá Entonces Pasen feliz noche Y nos vemos El día de mañana Feliz noche Buenas noches Buenas noches ,